Es la tercera etapa y con esto ya terminaríamos esta importante arteria también de acceso y de salir de vida de comunicación entre Puebla y Coautla y que además está marcando la importancia de esta ciudad, está marcando cómo puede verse la ciudad de Coautla, cómo se debe de ver y cómo debe de estar siempre. Pero además le damos mucha seguridad a todas las preparatorias y universidades que están ahí, nosotros lo pensamos justamente por las juventudes porque ellos van o muy temprano en la mañana o en el turno vespertino pues ya que está oscureciendo y tenían que estar caminando ahí en la terracería siempre pues con la posibilidad de sufrir algún accidente, ya sea que vayan en la moto, vayan caminando o en el propio transporte público. Ahora es un sendero seguro y entonces la gente, todos los muchachos pues más bien los que están estudiando pues pueden ir y venir a sus casas de una manera muy segura, alumbrada. Ahorita nosotros lo que estamos pensando es en el peatón, en las niñas, niños, adolescentes y personas adultas, son banquetas de casi 7 metros de ancho justamente para que puedan tener esta movilidad las personas que vamos andando pues como peatón y obviamente perfectamente terminadas, tienen hasta sus árboles, les pusimos ahí en el camión central sus palmeras, porque lo que queremos es justamente invitar a la gente a que venga a la mejor ciudad del estado de Morelos, nuestra ciudad Coautla.